En este tutorial aprenderemos cómo representar un triángulo a partir de la medida de dos de sus lados o catetos y el ángulo que forman entre sí. Empezamos. Imaginémonos que nos dicen que uno de los lados del triángulo mide 150. Lo cogemos como horizontal para no tener que entrar coordenadas. Venimos aquí donde hay, en este icono de aquí, para representar rectas y indicamos horizontal. Tenemos activado los puntos finales, en este caso no haría falta. Y aquí arriba ponemos que haga 150, que es lo que nos dicen que tiene que hacer. Lo marcamos. Bien, ya lo tenemos. Este sería, y ahora nos dicen que el siguiente tiene que hacer que haga 100 y un ángulo de 60 con respecto a este. Vendríamos aquí y le decimos ángulo. Si os fijáis, aquí pone 120, sería correcto. Si pusiera, por ejemplo, 50, veíais que me hace 50 respecto aquí. ¿Vale? Aquí sería 90, empieza a contar de 0. Como quiero que haga 60 respecto a esta horizontal, serían 180, que sería todo el ángulo, menos los 60 que tiene que hacer son 120. Dejamos que haga, por ejemplo, el 100 ya nos vale. Por lo tanto, tenemos 150, 100, un ángulo de 60 y ahora simplemente unimos los dos puntos. Tenemos activado el punto final y unimos. Ya tenemos dibujado, acabo de apretar la tecla escape. Cambiaremos las características de esta capa. Le diremos que el color sea azul, que la línea sea continua y que tenga un grosor de un milímetro. Bueno, bien, si comprobáramos el ángulo veríais que efectivamente comprobamos los ángulos. Radial, marcamos, perdón, acotar y acotamos ángulos. Angular. Marco y marco y veis como me pone los 60. Bien, ahora crearemos otra capa para encontrar lo que sería el circuncentro. A esa capa le vamos a llamar circuncentro. Le cambiamos el color, lo ponemos de color rojo. Le cambiamos el ancho, le ponemos 0.15 y la línea la hacemos a rayas y ok. Bien, ahora venimos de nuevo a esta icona de aquí, de las líneas rectas. Y buscamos donde pone, y marcamos donde pone ortogonal. Esto de aquí lo desactivamos y buscamos punto medio. Y ahora marcamos la perpendicular que pasará. Marcamos este lado del triángulo y nos trazará la perpendicular que pasa por su punto medio. Apretamos la tecla escape y hacemos lo mismo en este de aquí. Marcamos la tecla, apretamos la tecla escape y hacemos lo mismo en este de aquí. Ahora ya lo tenemos. Este punto de aquí donde se encuentran las mediatrices, esto sería el circuncentro. Crea otra capa, que le llamaré circunferencia. Que será la circunferencia circunscrita. Vamos a dar un color magenta y le daremos de grosor 0.90 y ok. Entonces, desactivamos esto de aquí y activamos el punto de intersección. Venimos a donde está el círculo y le decimos centro punto. Venimos a tenerlo activado esto de aquí, se nos marcará este punto, el punto de intersección y buscamos los extremos, los vértices del triángulo. Ya tenemos trazada la circunferencia circunscrita y el centro. Lo indicamos con texto, llamamos texto, creamos otra capa. Y una vez activada esta capa, venimos aquí y indicamos que es el circuncentro. Le damos una altura de 4 y ok. Desactivamos la intersección y situamos, desactivamos y lo situamos ahí, al lado. Circuncentro. Y también vamos a poner que se trata de la circunferencia circunscrita. Que lo pondremos aquí arriba. Texto. Ahora le damos valor 8 y circunferencia circunscrita. Circunferencia circunscrita. Y lo ponemos aquí. Y bien, con esto ya hemos representado, utilizando el programa LibreCAD, un triángulo con las características que nos han pedido y hemos determinado su circunferencia circunscrita. Gracias.